Otra vez, vuelve el payaso del amanecer, a matillar las velas. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor. Otra vez, se iluminó la arena y el dolor.